Honra el diezmo Principios Bíblicos Financieros Con Raúl Lugo Diezmar es una práctica bíblica de regresar el 10% de tus ingresos a Dios de todo lo que has ganado. En el Antiguo Testamento Abraham diezmó antes de la ley en el Nuevo Testamento hasta los fariseos diezmaron y Jesús lo notó. Tienes que tener a Dios como tu socio financiero. Haz que cada día de pago sea un día de sembrar una semilla. Los resultados son garantizados. Yo personalmente he probado a Dios. Cuando no creía en el diezmo todo ingreso que tenía se hacía sal y agua. Se desvanecía, se desaparecía. Pero un día hice un pacto con Dios y le dije que diezmaría de todo mi ingreso. Y ahí vi la mano de Dios sobrando. Lo probé y las ventanas de los cielos se abrieron. Hoy te animo a que lo pruebes y verás. Levítico capítulo 27, 30 y 32 dice Y el diezmo de la tierra ha sido la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas de todo lo que pasa bajo la vara el diezmo será consagrado a Jehová. Hoy te digo honra a Dios con tus diezmos y verás la recompensa. Que Dios te bendiga más.